Cifras de desaparecidos en México Más de 100.000 personas han sido desaparecidas en el país desde 1964, cuando comenzó el conteo. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ha superado este lunes la cifra que evidencia la grave situación. La mayoría de estas personas fueron registradas como desaparecidas a partir del 2006, cuando inició la administración de Felipe Calderón, que sacó al ejército a la calle para combatir la violencia del crimen organizado. Colectivos de víctimas, activistas y organizaciones ciudadanas han exigido al gobierno que atienda con urgencia, contundencia e integralidad esta crisis y han reclamado que se complete la implementación de la ley en materia de desapariciones aprobada hace cinco años.